La candidata a la reelección por el Partido Socialista Unido de Venezuela y el gran polo patriótico en el municipio de San Fernando para las elecciones del 10 de diciembre, Ofelia Padrón, ha incrementado durante los últimos días sus movilizaciones, contacto con la maquinaria 4x4 y la visita casa por casa. Este domingo desde las 3 de la tarde realizó un recorrido en los seis sectores que componen la comunidad 23 de enero, donde escuchó cada uno de los planteamientos y necesidades de las familias que habitan en esta populosa zona. Son seis sectores que hemos venido recorriendo, conociendo las necesidades de cada uno de ellos, tocando y escuchando sobre todo las inquietudes que puedan tener ellos. De manera que nos encontramos con familias aquí que a pesar de todos los problemas que tienen, son personas revolucionarias, tienen esperanza, fe que con el gobierno revolucionario van a llegar los beneficios a ellos. De manera que nosotros nos sentimos felices de estar hoy aquí acompañando cada una de estas inquietudes que ellos están haciendo aquí. El jefe de campaña, el constituyente Orlando Zambrano, expresó que Ofelia Padrón es quien ha sido proclamada por los partidos de la Alianza Revolucionaria como la única candidata de la revolución. Las fuerzas revolucionarias han definido candidaturas en un acuerdo político en los 335 municipios de nuestro país. En los 7 municipios de nuestro estado Apure se decidieron ya los candidatos. Ofelia Padrón es la única candidata de la Fuerza Revolucionaria por el municipio de San Fernando. Por su parte, el responsable de este eje, Fabián Marchena, expresó lo siguiente. Solo equipo, un solo equipo de gobierno acompañando a nuestra lideresa, nuestra profesora Ofelia Padrón, en este momento dirigiéndose y tocando a la gente y escuchando sus necesidades. Es importante señalar esto y para que el pueblo de San Fernando entienda que tenemos una candidata que es del pueblo y para el pueblo. Ofelia Padrón considera que únicamente mediante una democracia socialista participativa y protagónica y la consolidación de un municipio autosustentable, se podrá derrotar definitivamente la guerra económica y convertir a San Fernando en un municipio potencia, rompiendo la dependencia para generar prosperidad y bienestar a nuestro pueblo. Para Prensa Alcaldía, Robert Villasana.